¡Hola a todos! ¡Vamos! ¿De quién es esa torada? ¿Quién puede ser? Soy Diego, ¿cómo estáis? ¿Qué haces Diego? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, la verdad que contento, contento. Me encantaría estar allí, obviamente, y mejor que estar acá, me encantaría estar allí. Bueno, lo explicamos ya que estás grabando, estás con muchas horas de grabación, más estos ensayos, más bueno, notas y cosas que salen de promoción. Tu vida debe estar medio chuncabos, ¿no Diego? Claro, estoy grabando aquí la tercera temporada de Violeta y la verdad que me vería muy corrido llegar allí. Sí, acabo de terminar ahora mismo, pero tengo una hora hasta que regreso a esta capital federal. Y ahora cuando termine, en un ratito tengo que viajar para el centro de ensayo del musical, que no lo podéis perder, sin lugar a dudas. Bueno, che, nos estaban contando un poco de qué se trataba esto, de esta casa, de estos amigos. Queremos hablar un poco con vos y que nos cuentes cómo es un poco tu personaje. Bueno, mi personaje es muy, o sea, yo pensaba que era bastante similar al que estoy haciendo en Violeta, pero no, la verdad que no, pude encontrar matices muy distintos con el que estoy haciendo aquí. Y sobre todo quiero destacar que esta obra hay que verla, sobre todo porque es una obra original. Está escrita en letra, texto de escenas y música, así que hay que aprovecharlo eso, ¿no? O sea, creo que es una muy buena inversión de dinero y ver el talento de toda la gente que hay detrás, no solamente los que ponemos la jeta, que diríamos en mi tierra, la cara, ¿no? Sí. Y creo que mi personaje está muy distinto al de Violeta. No puedo contar mucho porque quiero que la gente lo vea y que se sorprenda. Ok, pero no es tan malo. Y ante entrada desde físico es muy, muy distinto. Lo enfocamos de una manera muy distinta al que es Diego de Violeta, ¿no? Sí. Es un proyecto escritor, simplemente puedo decir eso. Es un aspirante a ser un escritor y está en busca de su novela. Diego, mirá, yo te cuento un poco, está explotando el Twitter desde ayer que anunciamos y que dijimos que íbamos a hablar con vos, que la obra, que esta cosa en la que formabas parte... Sí, perdón a todos los que están mencionándome y lo que sea que no he podido oír. No, no, está bien. Lo sabíamos. Sabemos que está, digo, un momento muy complicado. Aparte nos pone muy contentos. Yo quiero que, lo quiero decir esto al aire y en público, por acá ha pasado mucha gente. Diego es una de las mejores personas que yo he conocido y ni hablar de los que han pasado por acá. La verdad que es un tipo súper sincero, súper bueno, súper humilde y nos pone muy contentos que te estés yendo así de bien ahora. Te queremos preguntar cómo estás viendo vos este momento. Digo, pasás a ser un musical que aparte, más allá del teatro con Violeta, yo no sé si no hiciste otra obra de teatro, ¿verdad? O sea, yo llevo estudiando teatro desde los 13 años. Sí. Y hemos hecho obras como muy de la compañía de la que yo formaba parte, pero esto que sería lo más profesional que llevo haciendo desde el personaje fijo en Violeta, y ahora en continuación este de nosotros, sí que son las dos primeras obras de teatro que yo hago a nivel profesional, así que estoy contentísimo. Y con lo de buena persona tú tampoco te quedas atrás, ¿eh? No, chicos, qué lindos. Bueno, gracias. Me puso colorado. Vamos a hablar un poquito del Twitter, aprovechando que está Diego en línea. Vamos a ver, Flor, me lees un par de cosas. ¿Qué está pasando en Twitter? Hola, Diego, ¿cómo andás? Yo también lo puedo saludar. Perdón por mi voz, estoy medio resfriada. Nada, nada, todo se perdona, no te preocupes. Quiero comentarte que la gente, la verdad, está muy emocionada por vos en este programa nuevamente. Me da tanta lástima no estar. No, pero estás con nosotros, estás por teléfono, es lo mismo. Y quieren saber, ¿cómo llegaste un poco a este musical? Mira, yo te explico. Yo, el productor musical, si se puede llamar así, quizás forme parte, o sea, cumpla otra cosa, otro rol, pero yo lo llamo productor musical, que es Martín de la Nina, me dijo que le hiciera un favor, cantando como el tema, que luego resultó ser esto, ¿no? Nosotros. Yo fui a cantarlo y en un momento él dijo que me quería para este personaje, que me decía que quedaba muy bien para él. Y yo, sin lugar a dudas, yo lo tenía que chequear hoy con Disney, y ellos me dieron el veredicto final, que fue un sí, y marchamos para adelante, hasta que se consiguió solidificar todo. Así que súper contento, sí, así llegué. Y también, otra de las chicas, nos manda, ¿cuál es tu musical preferido después de nosotros, obviamente? Mira, yo tengo un género musical no el típico, digamos, puede hacer Disney o lo que sea, y son obras un poco más oscuras, que te voy a decir. Me encanta Rent, me encanta el musical Rent, y también me gusta mucho, hoy no me puedo levantar, que es, hacen homenaje a la banda de Mecano, que fue una banda muy famosa en España, y que tuvo mucho éxito el musical porque estaba muy bien construida la historia, y por consecuencia las canciones estaban muy bien unidas a ese argumento de la historia. Entonces, me gustó mucho y me encantó el personaje, sobre todo de Colate, que hace una transición muy linda, que por la empresa con la que trabajo no te la puedo especificar demasiado. Ajá. Bueno, Diego, mira, te queremos decir aparte, queremos agradecerle a todos los clubes de fans que están vinculados con vos porque... Sí, por favor. Han armado carteles, nos han retiteado en cuanto idioma existe, nos ha llegado cosas de todos lados, y muy contentos en que en general la gente convierte en un papel distinto, ¿no?, en este tema musical. Bueno, nos preguntan si va a hacer gira, si va a haber gira por Israel, yo no sé si va a llegar allá. Ojalá. Ojalá. Sí he visto varias notificaciones en Twitter que eran asombrosas, que eran una locura porque decían que queríamos nosotros en Italia, que yo amo ese país, la verdad que me siento como muy identificado con toda esa cultura, ya que soy vecino prácticamente, y dijeron en España también. Claro. Y dijeron que queremos nosotros en Francia, y digo, pues hacemos un tour en un momento, mira que lo armamos como el musical. Está todo cerquita además. Sí, 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 o sea, a mí me encantaría, y muchas gracias a esas personas que ponen esos tweets porque realmente son las que están día y noche apoyándome en todo lo que hago y que me admiren tanto, es algo que yo valoro muchísimo, que yo mismo no puedo casi ni creer, que tenga la capacidad de amontonar ese tipo de gente. La verdad que no me lo puedo creer. Sol, Agus, Fede, ya que los tenemos acá, queremos preguntarle cómo es trabajar con Diego, cómo es Diego en el ensayo, en este proyecto. Es un trabajador con todas las letras, concentrado, todo el tiempo, ataca al director, le pregunta todo. Todo, él lleva su cuadernito y su birome, y antes del ensayo saca el papel y le dice al señor director, Sebastián, yo quisiera hablar unas cositas contigo. Todo, todo, es lo más. Y se preocupa, se preocupa todo, está pensando que el anteojo, que el coso, todo, es lo más. Muy trabajador. Yo la verdad le voy a sacar los trapitos al sol, es insufrible, no me lo banco. La verdad que me parece un pésimo compañero, todo, no, la verdad que me hace chistes, me esconde las zapatillas, la verdad que no se puede. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, mi amor, ¿cómo te vas? Ok, están saliendo otros trapitos al sol, me parece. Che, bueno, Diego, te preguntan también mucho acá por la selección de España, Diego, me imagino que no habrás pasado un buen momento, pero bueno. ¿Podemos cambiar de tema? Sí, ¿cómo no? Si querés podemos cambiar de tema dos veces en Chile, Diego. Lo que pasó con la selección española, según me pude enterar un poco, fue que realmente esta temporada había varios malos entendidos dentro del equipo. Entonces, no quiero excusarme ni mucho menos, pero creo que también fue una de las cosas por la que no funcionó. Despertó antes de ayer, ¿viste? Y son 3-0 contra Astoria. Claro, claro. Este, bueno. Es un poco tarde. Sí, bueno, ¿viste? Lo que tiene el Mundial, que a veces, el primer partido fue un golpe muy duro, y sobre todo porque se le hubiera puesto el 2-0 del mano a mano que tuvo Silva, y eso terminó por ahí complicando las cosas, podía haber sido todo muy distinto. Sí, la verdad que fue terrible, pero bueno. Bueno, sigo... Cortamos un tupido velo. Sí, bueno, no importa, te saco de eso. Pero lo quería preguntar, te lo quería decir a calidad, porque me lo preguntaron mucho en Twitter, y nosotros tratamos de darle mucha bola a la gente, sobre todo desde Twitter, que es la manera de la comunicación que tenemos. Nosotros Pide Aire, es el hashtag, estamos en vivo hablando con Diego Domínguez, estamos con los chicos acá, con Sol Madrigal, con August Quincy, y con Fede Cuates, siendo las 5 y 20 de la tarde. Y bueno, entonces, te pedimos, Diego, ¿le podés invitar a todo el mundo a ver la obra? Pero por supuesto, de verdad que no es una pérdida de tiempo, es algo que ya tienen que ir con la sensación de que es una obra original. Remarco esto porque se está viendo mucho en Buenos Aires, ¿no? Que traen muchas obras de fuera, pero no se están haciendo obras originales, y creo que es una buena amortización de dinero. Claro. No la quiero vender tanto porque realmente quiero que se sorprendan cuando vayan allá. Bueno, acá las chicas estuvieron cantando un poquito, vimos que ya hay un video en vías de filmación, digo, me parece que se está armando una gran movida. Sí, es verdad, es verdad. La verdad que sí, estamos muy contentos, y remarcando también que son todos unos genios y unos actorazos que tienen un talento que se les sale por las venas. Qué bueno, qué linda, me gustan, qué lindas son las expresiones cuando... Muy, muy, muy gráfico, gracias por la palabra. Bueno, Pide, tú tampoco te creas. Che, te hago una pregunta, Diego, que estás acá en Twitter, de tu club de fans de Francia. Tienes que tener siempre energía para poder estar 100% en cada uno de tus proyectos. ¿Cuáles son tus motivaciones? Mi motivación es esto, ¿no? La actuación desde chiquito, desde los 13 años, me di cuenta que esto era mi aspiración y mi pasión absoluta. Así que yo creo que eso, por eso me rijo. Tengo muchos referentes a seguir e intento nutrirme mucho de ellos. Y nos preguntan también si va a haber material en YouTube, que se puede ir viendo para la gente que vive en otros países. Bueno, esto que estamos haciendo, este videoclip, creo, si no me equivoco, que es en algún canal de YouTube. Sí, claro. Bueno. Así que sí, lo van a poder disfrutar y ver el antecipo, porque la obra no tiene nada que ver, es muchísimo mejor. Bueno, nos parece genial. Mirá, Diego, besos. Yo cada tanto hago una pausa porque me extraña mucho los Twitter. Diego, besos desde Rumania. No. No sé cómo nos escuchan desde Rumania. ¿Desde Rumania? Sí, gracias por todo lo que hacés por nosotros. Eres una persona increíble y llena de luz. Qué grande, Diego. Ilumina los salones. Qué lindo. Bueno. Qué lindo. Te dejamos volver tranquilo de allá, Diego. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Te deseamos muchísima suerte. Bueno, claramente vamos a ir a verlos, vamos a seguir acerca la obra y les vamos a ir contando a todos nuestros oyentes cómo hacer. Y si ustedes quieren y nos lleguen, nos dejan alguna vez alguna entrada porque la estrapamos a sortear y todo. Claro que sí. Por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, aunque sea telefónicamente. Lo siento por no haber podido estar ahí. Me encantaría. De verdad que sí lo sabéis. Bueno, no, Diego. Yo te mando un abrazo grande. Realmente te tengo muchísimo aprecio. Y bueno, nos estamos viendo. Y yo. Un beso enorme a todos también, chicos. Nos vemos dentro de un rato. Chau, chau. Bien. Así pasó Diego Domínguez. La verdad que me llama, me sorprende lo que genera. No porque no se lo merezca, no porque no tenga talento, ni mucho menos. Es un pibe que canta bárbaro, que es una buena persona, que actúa muy bien. Súper talentoso. Súper humilde. Pero la verdad que me escriban desde Rumania. Estoy genial.